JALISCO En cinco años y ocho meses del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, el tema de la inseguridad pasó de ser uno de los grandes pendientes de su administración herencia que nadie quisiera, con Jalisco ocupando el tercer lugar tanto en ejecuciones como desapariciones, más de 600.000 delitos y un séptimo sitio a nivel nacional en fosas clandestinas. Tuvo además cuatro fiscales generales y tres fiscales centrales, producto precisamente de esta falta de resultado en el combate al delito. Antes, Jalisco ocupaba la media tabla en los índices delictivos, y la preocupación era llevarlos a la baja. Se prometió meter en cintura a las empresas de redes de transporte, cumplieron la mayoritaria. Uber sigue operando con amparo en Puerto Vallarta. También se ha prometido universalidad de aulas interactivas. La realidad es que los planteles escolares no cuentan con Internet, por lo que los pizarrones inteligentes que fueron entregados han quedado obsoletos. Con policías y agentes del Ministerio Público mal capacitados, el número de delitos crece y la capacidad para castigar a los responsables disminuye hasta un 2%. Puebla Con 125 tomas clandestinas, 51 homicidios dolosos y 82 feminicidios, Antonio Gali Fallada asumió la gubernatura en febrero de 2017, a un mes de que concluya su gestión. Los tres delitos se han disparado en un 62, 82 y 14%, respectivamente, según cifras oficiales y de organizaciones no gubernamentales. La administración estatal no ha logrado detener al principal líder achicolero de los estados de Puebla y Veracruz, Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bucanas. En marzo del año pasado despliegó el operativo denominado Encrucijada en el municipio de Palmar de Bravo para su detención, sin que hasta el momento se haya logrado ese objetivo. No obstante, desde enero de 2017 a la fecha se han decomisado más de 9.200.000 litros del hidrocarburo ilegal a través de 2.602 operativos. Además se han asegurado más de 4.300 vehículos, sellado más de 2.600 tomas clandestinas, y puesto a disposición a 980 presuntos criminales. Por lo que corresponde a los homicidios dolosos en Puebla, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 51 casos al término del sexenio anterior. No obstante, la cifra de septiembre de este año es de 93.Tabasco. A los temas del desempleo e inseguridad, que fueron el principal dolor de cabeza para la administración en los últimos seis años, se suman los problemas financieros que enfrentan dependencias como las Secretarías de Salud y Educación, que en conjunto serán parte de los pendientes que dejará el sexenio del mandatario Arturo Núñez Jiménez. De acuerdo a la iniciativa privada local se tiene la percepción de que en los últimos seis años no se notaron muchos progresos, y en algunos rubros no se lograron las metas previstas. ¡Suscríbete al canal!